El doctor Enrique Lau Cortés presentó ante las autoridades del complejo hospitalario al doctor Franklin Espino Herrera como no director médico de senosocomio. Hemos designado al doctor José Antonio Croston como director ejecutivo nacional de prestaciones de salud y en reemplazo del doctor Croston al doctor Franklin Espino que es conocido por todos ustedes como director de este hospital. Ambos tienen toda mi confianza, todo mi respaldo y esta es una dirección de puertas abiertas también para todos ustedes, voy a apoyar a todos, yo siempre lo he hecho pero necesito el apoyo de todos y esto no se puede mover si no es el apoyo de todos, el aseador, el mensajero, el camillero, la enfermera, el pédico, el instrumentista, todo, 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 el interno, el residente, todo, todo, aquí todos tenemos que, estamos en este mismo barco. Caja de Seguro Social